¡Aopa! Este es el bodyboard de la marca Hoof Board, el Hoof Quad Core ISS y es un bodyboard que lo tiene todo de gama alta, con el stringer intercambiable y luego el core o el núcleo de dentro que es el Quad Core, que se llama que va muy bien en condiciones, cuanto más radical esté, mejor va este core Venga, muchas gracias. ¡Hasta luego!